La Copa Mundial de la FIFA de este año se lleva a cabo en Catar. Aunque no está vinculado a ninguna de sus actividades oficiales, Jiminy, CH y MMY de BTS se volvieron virales entre los fanáticos del hermoso juego de fútbol. El 2 de diciembre, durante la transmisión del partido Corea del Sur-VS-Portugal en la Copa del Mundo, los medios coreanos MBC y SBS también mostró el personaje representativo de Jiminy, CH y MMY, en un cartel que sostenían los fanáticos de Corea del Sur en el estadio, mostrando su apoyo a Son Heung-min y al equipo. Más tarde, el 7 de diciembre, los medios coreanos elevaron a CH y MMY al estado de Hada de la Victoria después de que se viera un cartel de CH y MMY en las gradas del partido. El apodo se recibió después del avance de Corea del Sur hasta la fase eliminatoria. Los fans que inesperadamente vieron a CH y MMY rápidamente compartieron imágenes para expresar su deleite y sorpresa. CH y MMY de BT-21 fue cuidadosamente creado por Jiminy y se clasificó durante dos años como el personaje favorito entre los fanáticos en 2021 y 2022. Es un personaje que ha establecido una gran popularidad en todo el mundo y se agota cada vez que se lanza una nueva mercancía. Celebridades como Sanne Filan de Westlife, la estrella del pop Halsey, el presentador de televisión de Estados Unidos, Jimmy Fallon, el columnista francés Gerard Collard, el medallista de oro olímpico y golfista profesional Park In-B, y el baterista y músico estadounidense Luke Howland han sido vistos anteriormente con merchandising de CH y MMY. De la misma manera, Jiminy, quien es increíblemente popular entre los fanáticos brasileños y los locales, demostró su estatus de líder del Cup-Up durante la Copa del Mundo. En Twitter, los internautas mencionaron a Jiminy durante las celebraciones de apertura del evento, y algunos pensaron que Jiminy estaría «estaba actuando». Jiminy también fue incluido en la discusión durante el partido de Corea del Sur contra Brasil cuando los internautas brasileños hablaron sobre su inclusión en el juego gracias a su habilidad. Otros preguntaban cuándo lo verían jugar. Muchas cuentas brasileñas verificadas también se unieron a la conversación. Brahma Cerveza, una de las compañías cerveceras brasileñas más antiguas y populares, respondió a un tuit del medio de comunicación y noticias brasileño CHOQEI que registró el puntaje 4 a 1 de Brasil y Corea del Sur con Jiminy cree en un cambio, como título de una imagen de Jiminy sentado y sosteniendo una lata de cerveza de la marca. Los fanáticos que vieron esto desearon ansiosamente que la compañía patrocinara algún día el concierto en solitario de Jiminy, ya que es el patrocinador oficial de la selección brasileña de fútbol. C Delivery, una plataforma en línea brasileña que vende una amplia gama de cervezas, respondió al comentario de Brahma Cerveza con todo va a estar bien Jiminy. Desimpedidos, un canal de YouTube de entretenimiento, fútbol y humor, expresó su orgullo por la victoria de Brasil al ofrecerle a Jiminy un abrazo de consuelo. Los fanáticos crearon ediciones de vídeo de Jiminy Richard Lisson de Andrade de Brasil cuya patada de gol se fusionó con la voltereta aérea de Jiminy de la rutina We Are Bulletproof, PT-2 de BTS. En TikTok, los internautas también señalaron rápidamente la popularidad del capitán Song Heung-min de Corea del Sur en el fútbol comparándolo con la de Jiminy en el K-pop. Jiminy no solo es un excelente cantante, intérprete y bailarín. También destila brillantez en los deportes, especialmente en el fútbol que jugó durante sus días de escuela como parte de un equipo. Ha mostrado sus habilidades en varios episodios de Ram-BTS e Indesup. Esto lo ha llevado a ser uno de los favoritos entre los fanáticos del fútbol brasileño. En noviembre de 2020, el equipo de fútbol brasileño Gremio compartió una publicación críptica con varios emojis, incluida la bandera de Corea del Sur. La publicación provocó respuestas con internautas que mencionaron BTS Park Jiminyin. Por lo tanto, Jiminy no Gremio, Jiminy en el Gremio, nació. Jiminyin incluso fue editado en el uniforme del equipo y las fotos se compartieron en las redes sociales. En agosto del año pasado, el prestigioso equipo brasileño de fútbol Flamengo también compartió una foto editada de Jiminyin usando el equipo completo del equipo completo con el color de cabello a juego, en Twitter. Tras el lanzamiento de su máscara para la colaboración global de Garena Free Fight con BTS, los jugadores brasileños mostraron una vez más su entusiasmo y expresaron cuánto les gustaría usarla mientras juegan. Se volvió viral en TikTok debido a esto. Entre las personalidades deportivas de todo el mundo, Jiminyin es muy conocido y amado. Incluye en medallistas de oro olímpicos en patinaje de velocidad en pista corta, Lee Yu Bin, patinaje artístico, Yuzuru Han Yu, voleibol, Douglas O'Sai, Kim Yeung, Song, Golf, Parkin B. En el fútbol, ya ha recibido el reconocimiento de Son Geunmin del Tottenham Jotespur, el alemán Toni Kroos, Real Madrid, el colombiano James Rodríguez, antes Everton ahora Olimpiakos FC, el japonés Yuto Iwasaki, Sagan Tosu y el francés Jibril Sise, entre otros. Sagan Tosu y el francés Jibril Sánchez, Sagan Tosu y el francés Jibril Sánchez,